Sean bienvenidos a InShock y el día de hoy les vamos a platicar única y exclusivamente de Juan Gabriel y sus nuevos hijos Ahora resulta que ya salieron otros que dicen ser hijos de Juan Gabriel y están a punto de comprobarlo con una prueba de ADN Esto y más les vamos a platicar en tan solo unos segunditos, no sé, vayan que comenzamos Exclusivas, diversión, polémica y mucho más InShock Hola que tal amigos de InShock, mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí en Productora 69 como todos los días Y obviamente como pueden ver pues estoy acompañado del acinturado y bien formado Phillip Cruz Pues formado pero en donde ¿No estás bien formadito? Ah no, es la playera verdad que trae, de veras ya ves que el otro día te echaron plato también por tu playera verdad Sí, 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 pero es que pues no me di cuenta, la verdad no me di cuenta, yo nada más me la puse No, no habla English, ni siquiera sabe decir my name is Oh yes, yes, es como si Ahí es lo único que dice yes, yes y piensas que quiere decir no Sí, no, una disculpa eh, para quien se haya sentido ofendido No, pero también mira las mentes eh A ver, yo puedo ver esas letras así Sí, no, 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 es que aparte hay gente o hay personas que son muy observadoras Entonces yo No, y muy morbosotas que a ver que quería Pero, pero fue un éxito Pero fue un éxito porque ya ahora ya me mandan whats y todo el rollo que si sí es cierto No, pues también eh Ajá Por tosco Por tosco Oigan, pues hablando de toscos y de macizos No, que la canción no Pues vamos a platicarles de Juan Gabriel Porque ya estaban a punto de cumplirse dos años de su fallecimiento, ¿no? Parece que fue ayer, diría Manzanero Ay sí, este próximo 28 de agosto se cumplen dos años y bueno, seguimos en las mismas Porque fíjense, ya dos años ¿Qué ha pasado en estos dos años? Pues sigue el pleito por la herencia, ¿no? Eh, aparecieron hijos regados por todos lados Ahora nos salió todo un cementer Juan Gabriel Y por si fuera poco, bueno, pues ya se empezaron a vender algunas propiedades, algunas cosas Y este, que supuestamente no se podían tocar y que sí se podían tocar a la mera hora Y ya están empezando a desaparecer las cosas de Juan Gabriel Y lo peor de todo es que de su música Si no pongo yo los discos en mi casa, pues ni quien se entera Pues no te creas Fíjense que Juan Gabriel es de los cantantes y compositores más prolijos Que ha habido en, por lo menos en México Y esto lo consta, o lo constata la Asociación de Autores y Compositores Según ellos, en sus registros, Juan Gabriel dejó 1180 composiciones Que ya hablamos de 1080, pues es cantidad En el mundo cada 40 segundos se toca un tema de Juan Gabriel O sea, no es para, o sea, ni siquiera pasa un minuto cuando hay hasta otro Bueno, se tocaban, eh No, 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 todavía No, te voy a decir una cosa Yo creo que ha bajado mucho eso Porque los bonos de Juan Gabriel con tanto escándalo en estos dos años Con tantos dimes y diretes Con tanta cosa Mira, este Han bajado mucho Yo, yo, yo considero una cosa La, la, la parte de la, de la vida escandalosa de Juan Gabriel siempre se supo O sea, no, no fue un tema que, que a partir de la muerte, pum, se destapara Y entonces todo Pero antes de morir lo que hablábamos de él O lo que sabíamos que se andaba con jazz de bail Que se andaba con este Que se andaba con él Ya, ya era una vida escandalosa Sí, sí, sí Sí, pero no, pero no te sabías la vida semental de Juan Gabriel Pero, pero la, la, o sea, el talento de él al componer y al cantar Eso es punto y aparte Yo no estoy hablando de talento porque el talento es apartito Bueno, yo te voy a decir cómo lo mido yo esto Cuando recién muere Juan, bueno, antes de morir Juan Gabriel Cualquier cosa que decíamos de él era el rating al cielo Muere Juan Gabriel las primeras, el primer mes, dos meses, tres meses de su muerte Cualquier cosa que, por lo menos nosotros publicábamos de Juan Gabriel Era vistas y vistas y vistas y vistas y vistas Miles de vistas Y ahí tenemos videos que han llegado más del millón de vistas Han pasado dos años y ahora cada que hablamos de Juan Gabriel Pues tiene que ser algo muy bueno como lo que vamos a platicar hoy O de plano ya la gente ni lo vi Sí Y te dicen, ya cámbiale Juan Gabriel Sí, pero Es como, algo como lo de Luis Miguel Ahorita, ahorita todo lo que se dice de Luis Miguel Es un éxito Seguramente en un mes o dos meses ya va a dar flojera Pero eso no tiene relación ni con la cantidad de conciertos que llena Luis Miguel Ni tiene relación con la cantidad de discos que vendió Y que sigue vendiendo todavía Juan Gabriel No, pero sí baja O sea, no es lo mismo Todo lo que se vendió cuando recién murió Pero es que, no, no Jorge, pero es que mira Lo que tú, de lo que tú hablas es que tú vendías información Mientras el escándalo y mientras lo de la muerte y mientras todo el rollo Sí Pero la parte musical y la parte de talento Ese es otro boleto, o sea, ese es otro rollo Bueno, sí, yo no sé Pero tú dime, Filip Has, tú, tú público en general ¿Has pasado o ha ido por la calle y seguir escucha y escucha a Juan Gabriel como antes? Sí, 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 definitivamente Por donde tú vas, yo, yo no, yo no paso Porque yo donde voy, ya rara vez llevo a oír una canción de Juan Gabriel Sí, pero es que también tú te mueves en otra élite O sea, tú, 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 tú rumbos En el helicóptero Tus rumbos, pues son, son, son Yo me muevo en el pueblo, en el metro y todo eso Pues obviamente ahí es diferente Y la gente que, que, que amó, que amó a Juan Gabriel Lo siga mandando y a pesar de los escándalos A pesar de lo que se diga No, yo no estoy hablando que si lo quieren o no lo quieren Pero lo que sí creo que en estos dos años No se le ha dado fuerza ni valor A qué, esa es otra cosa Ni se ha proyectado como tendría que ser la música o el legado musical de Juan Gabriel Pues mira, pues mira Se han preocupado más por sus escándalos y por la herencia Eh, sí Es que mira, pa, pa, pa pronto Muere Selena, por decirte algo Ya está el museo, ¿no? De, de Selena Ya tienes su, su, su estatua Ya, bueno, el museo es un cuartito Lo que quieras, lo que quieras Pero la gente que es fan Viaja a Corpus Christi Para conocer el, 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 el top que, que utilizó Selena, ¿no? Si tú quieres es un mugrero, un cochinero Lo que sea Pero hay un lugar en donde los fans se pueden acercar Y estar de cerca con las cosas que utilizó Selena en vida Está la estatua de Selena Sacan y sacan y sacan recopilaciones Se han hecho homenajes ¿Se acuerdas este de Selena, Selena Live? Talía, Gloria Estefan Bueno, cantidad de, de artistas que estuvieron por ahí Este, en, en fin En el caso de Juan Gabriel ¿Qué es lo que se ha hecho musicalmente? Hablando, no hay un museo No ha habido homenajes más que uno espantoso En, en, en el fropegaso de, 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 del estado de México Que todavía deben, dinero No, no hay discos recopilatorios Con éxitos, o, éxitos y canciones inéditas No lo hay hasta, hasta la fecha No hay, eh, subastas de, 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 de cosas que él haya Subastas reales Sí, claro Y de productos que realmente sean para, para los fans Y para la gente que van a cuidar No lo hay No lo hay Bueno, para pronto No hay donde la gente le pueda llevar una flor En donde estén sus restos Así, ya, de, de, de ese tamaño lo tenemos Bueno, para empezar los restos sabrá Dios Porque supuestamente las cenizas que en realidad decían Que era arena de Florida Pues sabrá Dios Por eso te digo Entonces Según, según Jesús Salas Le dijo a Origel en entrevista Que, que las tenían en Juárez No es cierto Ahí, esa, esa, esa cajita con Sabrá Dios con qué Eh, no está en Juárez Y, y la traía a uno Que es más drogadicto que nada La tenía en su casa botada Que ahí le rezaba No, pues imagínate O sea, que Que digan esas cosas Porque eso es real Y yo no sé Y sé quién es Así que no vengan a decirle Ay, sí, están ahí puestas Con flores y con veladoras No es cierto Ahora, siendo el artista del tamaño Que era Juan Gabriel ¿Tú crees que no se merecía Este tipo de cosas Como para que la gente tuviera la cercanía? Es que es a lo que yo me refiero Filipe O sea, yo no te estoy diciendo Que Juan Gabriel ya no funcione Como artista O que sea el olvido total No, yo estoy diciendo Que, por ejemplo Si se van a cumplir dos años Era para que ahorita Estuviera saliendo El disco especial El video especial De los mejores conciertos Que, que estuviéramos oyendo Juan Gabriel por todos lados En fin, que se hiciera Un homenaje a la música De Juan Gabriel Mira Y eso ni va a pasar Ni en este año Ni seguramente en cinco años más Mira, tan solo el holograma Que hicieron Que es una tecnología Bien padre No sé si tú has visto Estos hologramas Cuando hay conciertos De hecho Aquí en la Ciudad de México Hay un espacio Que es la torre Esta del Bicentenario Que hicieron Y abajo La estela de luz Abajo hay como un tipo De foro cultural Digamos, ¿no? Se hacen muchas actividades Como un poquito, ¿no? Está muy padre La verdad es que está muy padre Bueno, ahí tienen un holograma Para quien no haya visto De cerca Es lo espectacular que se ve Porque realmente parece Una persona de carne y hueso Pero resulta que son hologramas Pero también eso Lo tienes que hacer bien Para que Como el de Jenny Rivera Claro Estabas viendo a Jenny Rivera En el escenario Ahora, los hijos O por lo menos Iván Dijo que había gastado No sé cuántos millones En el holograma Lo cual puede ser cierto Porque es una tecnología Muy cara Ya que lo hicieron Pues te vas a hacer giras Estados Unidos México, Brasil, Colombia Ecuador En todos los lugares Tanto para hacer Un tipo de homenaje Al señor Como para Para que no se pierda Como tú dices La parte musical Y el contacto de él Con los fans No lo han hecho O sea, la realidad es que ¿Cuántos discos duros De música Inédita Inédita Quedó allá en Cancún Del último que grabó Juan Gabriel Incluso videos Este De que dejó grabados Juan Gabriel Con India Incluso Diego Boneta Que ahorita está tan famoso Con lo de Luis Miguel Pasó muchas noches En Cancún En el rancho de Cancún Grabando con Juan Gabriel Hicieron algunos retos ¿Dónde está ese material? Era para que ahorita Claro Que Diego está tan fuerte Después de la serie De Luis Miguel Para que ahorita saliera Estaba De lo de Luis Miguel Que aquí contamos Hace mucho tiempo Que Luis Miguel Y Juan Gabriel Y Juan Gabriel Habían grabado algo juntos Tengo entendido Ya después me explicaron Que no es que hayan grabado El tema musical Completo Que hicieron una maqueta Para hacerlo después Ya no alcanzaron a hacerlo Pero tú sabes En lo que se convertiría Esa maqueta Ya bien trabajada Bien producida Y aventarla A la venta Sería un trancazo En este momento Por los dos Por Juan Gabriel Y Luis Miguel Tampoco pasa Tampoco se hace Pues es que Lo que yo les comentaba De mil once canciones Que están inscritas Con la sociedad De autores y compositores Ellos dicen Solamente tenemos El registro De mil once canciones Pero en realidad Juan Gabriel Se dice que compuso Más de mil ochocientas canciones O sea Hay cantidad y cantidad De temas Que no se han dado a conocer Y que como tú bien lo dices Si a los hijos Les interesara El legado artístico Y musical Que finalmente Es la razón Por la que Juan Gabriel Se hizo famoso Otro gallo Y lo que le gustaba Claro Otro gallo nos cantaría Juan Gabriel dedicaba Su tiempo A escribir A hacer música Y a estar en el internet Metido de chismosa Ahí Este Tratando de De enterarse de la vida Porque no era fácil Que saliera A chismear con alguien Entonces su manera De chismear Pues era en el internet ¿No? Ahí en el whats No Que En el rinder Bueno El caso es de que Si realmente te preocupara Yo no digo que dejaran de lado Lo de la herencia Porque finalmente Todos En algún momento Que nos toca pelear Algo que pertenece A nuestros padres O a los que se dijeron Nuestros padres Pues lo vamos a pelear Pero Peléalo Sí Pero también Dale su lugar A su trabajo A lo que hizo en vida ¿No? Pues por la La causa Y la razón Por la que hizo La fortuna Que hizo ¿No? Que es el talento El talento innegable Ahora Yo me pregunto George ¿Realmente habrá Un inventario De todas las propiedades Tanto de casas Departamentos Ranchos Y demás Como realmente De las canciones Con exactitud O sea Que tú digas Esto es exactamente Al cuadrado Lo que Lo que le pertenecía En vida A Juan Gabriel ¿O crees que haya Cosas que están fuera De que los hijos Ni por enterados Y que haya gente Que se está aprovechando Te voy a decir Que en cuanto a propiedades Hubo muchísimas propiedades Muchas Que Juan Gabriel Ni siquiera sabía Que las tenía Y mucho menos Sabía a nombre De quien habían quedado Mira Juan Gabriel Para que se den una idea Que este gusto De comprar casas Era más bien Como 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 para limpiarse Cosas del pasado Que a lo mejor Le dolían Entonces Por ejemplo Llegaba alguien De esos vividores Que tuvo muy cerca Siempre Y le decía Alberto Mira Este Que bonita casa Como la que tenías En no sé dónde Te acuerdas Que le gustaba tanto A tu mamá Ya la veía Alberto Ah si Le están vendiendo A Alberto ¿Cuánto? Tanto Cómprala ¿No? Entonces ya al final Después De mucho tiempo Se enteraba Que si la habían comprado O después de mucho tiempo Se enteraba Que la estaban remodelando Y miren ¿Por qué no hablan De todas esas cosas? Los tranzas esos Que se robaron tanto De Juan Gabriel Entonces Al final Juan Gabriel Ni siquiera sabía Exactamente Qué propiedades tenía Pues porque Le pasaba Lo que El mal Que le queja La mayoría De los cantantes ¿No? Que ganan mucho Generan mucho Pero nunca traen un peso En la bolsa Pues él no traía Y luego Y lo de las canciones También hubo Muchísimas canciones Muchas Que Juan Gabriel Ni siquiera Las tenía registradas Entonces hubo Quien llegó A registrar Con otros nombres Los vividores Trepadores Y hay otras canciones Que incluso ahí están Que seguramente Yo casi te puedo decir Que habrá canciones Que son éxitos Y sabrá Dios Si el registro Está bien hecho O no Sabrá Dios Así que bueno Pero bueno Como ya casi Se nos acaba el tiempo Rápido Rápidamente Les voy a contar Porque resulta Que justamente A casi dos años Desde su fallecimiento El próximo 20 de agosto Julius Ortega Este chamaco peruano Que vive allá en Lima Pues se va a someter A la prueba de ADN ¿Te acuerdas Que aquí platicamos Que Gaby Aguilera Bueno Que se dice Gaby Aguilera La gordita hija De Juan Gabriel Que se dice ella Porque Pues ya hasta donde Sabía Juan Gabriel Decía que era hija De Paquita La del barrio No de Juan Gabriel Y eso lo decía él ¿Verdad? Sí, claro Entonces este Bueno Gaby Como aquí lo comentamos Le dio Todo lo que necesitaba Este Este Julius Para poderse hacer La prueba de ADN Compararla Contra La supuesta sangre Que tiene Gaby De Alberto O sea La prueba se va a hacer Entre los dos hermanos No, no, no La prueba se va a hacer Contra ¿Cómo te digo? Contra El líquido O contra la sangre O no sé exactamente El ADN El ADN Que tiene Gaby De Alberto Contra 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 Julius Ortega Entonces Pero hasta se parece ¿Verdad? Sí se parece Aquí lo comentamos ¿Qué creen? Que después de que lo comentamos Aquí ya se le estaba echando Para atrás la Gaby A Julius Le dijo No, no, no Este ya lo pensé bien Eso mejor lo vendo Es lo que te digo Todos quieren ir a de pirañas Pero ella era la que dice Que no quería nada No que no quería dinero Todos dicen lo mismo Filipe Todos dicen lo mismo Pues el Julio No más Mira ¿Cuántos años vivió Juan Gabriel? El 66 Si yo me sé Hijo de Juan Gabriel Imagínate que había sido su hijo Su hija Su hija ya no hubiéramos Las dos vestidas Que las hacemos Santarugo Yo creo ¿Verdad? Ay vámonos mami Te hubiera dicho Bueno Si yo me hubiera dicho Hijo de Juan Gabriel Que alguien me hubiera dicho Oye tú eres Tuve 66 años O 40 o 20 O 10 o 5 Para irme a parar Afuera de un hotel O afuera de un lugar Donde se presentó O hasta me trepo en la escena Y le digo Oye soy tu hijo Y me tienes que reconocer O me tienes que hacer Una prueba de ADN Lo único que podrías pedir Es la prueba de ADN Claro Quítame esa duda Y no me des nada Es más Te firmo antes No quiero nada de ti Aunque sea tu hijo ¿No? Eso es si fuera real Pero todos dicen Luis Alberto ¿No? También dijo Yo no quiero nada Solo quiero cantar La loca Esa ridícula Y ya después Ya la ves ahí Hablando con el juez No es que yo me uno A lo que es Este ¿Cómo decía? A lo que es Este Como Como objetivo Pues ¿No? Que ya no ¿Sí? Ya se salió también de eso No pues es que todos Andan peleando contra Iván Digo Pueden tener razón Yo no digo que no Debes de dar un coraje tremendo Que si eres un hijo biológico De Juan Gabriel O de Juan Pérez O de Pitamor Pues debe dar coraje Que tu papá Le haya dejado todo A otro Que ni siquiera Su hijo biológico Según dicen ¿No? Pero También hay una Otra realidad Si tu papá Tu mamá Tu pariente Que te debió haber Heredado a ti Decide heredar Heredarle A Juan de las pitas Porque así se le antojó Pues que Pues es su problema Ahora no lo hizo Sí y aun cuando no tuviera Por ejemplo en el caso De Juan Gabriel Tiene un parentesco Porque es hijo adoptivo O hijo como haya sido Pero él lo reconoció Como hijo ¿No? Pero puede haber sido Cualquier otra persona O haber decidido Lo doy al orfanato Lo doy a tal lugar Ahora se lo pueden dar Hasta el perrito Claro O sea Aquí el único problema Bueno Dos cosas Que yo Yo he visto Y que creo Dos cosas Una Que pudiera ser El testamento Como dicen Que haya sido Falsificado Ahí si hay un problema ¿No? Y eso se tendrá Que comprobar Si es que fue así Y dos Que también Tengo muy bien Entendido Que una de las cosas Que Alberto no quería Era que se le quedara Nada 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 A Simona Hackman La esposa de Iván Y fue la primera Que quedó bien acomodada Entonces Inteligente Digo Por ese lado Tampoco estás cumpliendo Lo que quería el muertito ¿No? Pero Pero de ahí A que hubiera querido Dejarle a Juan de las Pitas Pues estaba en todos Sus derechos Era su dinero Es que por eso Es mejor trabajar Para tener lo propio Y no depender De lo que Otra persona Te quiera dejar Ahora Si ya hay un documento Firmado Y está legalmente Bien hecho Pues entonces ¿Qué alegas? Ahora Julio se va a hacer la prueba ¿Y qué es lo que va? O sea Suponiendo Suponiendo Que sale positiva Y que si es hijo de Juan Gabriel ¿Va a reclamar algo? Pues mira Él dice que no también ¿Y entonces para qué se la hace? No bueno Aquí Mira Aquí podría ser entendible lo mismo Su mamá le dijo Tú eres hijo de Juan Gabriel La señora murió Quieras que no A ti te queda la duda Pues sí ¿No? Se dé no se dé Pues quién hijos fue mi papá Pero sí se parece Entonces Si tu mamá te dice eso ¿A quién le crees? No claro Pues a mi madre Sí claro Entonces él Lo que quiere es como Como demostrar Y comprobarse Yo creo más bien A él mismo Que sí Que es hijo de Juan Gabriel Tener un papá Punto Ahora Yo no te garantizo Que no quiere de ahí sacar Este su lana No pero sabes que Y si lo hiciera Pues te estaría en su derecho Porque nunca le dieron Un quinto Siendo hijo biológico No sí Y sabes que Julio sí Sácalo una lanita También al Iván Porque acuérdate Que me dijiste Que me ibas a contratar Como locutor Para unos audios Que necesitabas Y nada más Te hiciste El que la virgen te habla Ay bueno Pues se debe andar Tornando los dedos Por eso Todavía no es rica Por eso Julio Cuando ya ganes la demanda Y se diga Que eres hijo de Juan Gabriel Sí sácale una lana al Iván Para que entonces Me puedas contratar Pero te voy a cobrar bien La verdad Y ya nos vamos Y nos compramos pelucones Hermana Hermana Pues sí Pero mientras El padre Jodida Si está otro tanto Pues que hacemos las flans Tú sácale una lanota al Iván Julio Yo te apoyo Entonces Bueno Ya para terminar Con Julio Después del día 20 de agosto Le tarda creo que Con un mes En darle los resultados Que eso Creo que se los va a traer La gordita esta Gabriela A ver si no Le tacha Y le pone otra cosa Pero Una semana después Creo que el día 27 Julio llega a México En exclusiva Se los estoy diciendo Julio llega a México El día 27 de agosto Y a qué creen que viene A pintar panditas No 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 va a traer Nada de barnices Ni nada No Viene A hacer un homenaje A su padre Porque el 28 Es el aniversario O sea mejor él Que el oso Mejor él Y qué crees que va a ser Ves que allá Pinta a ositos Ajá Sí Jodería Porque pues le encanta La jodería A mi amiga Pues el día 28 Se va a poner a cantar Y bailar temas De Juan Gabriel ¿Dónde? Allá afuera de Bellas Artes Porque como sabe Que es uno de los máximos Escenarios de Juan Gabriel Fue Bellas Artes Dijo pues yo Yo canto en Bellas Artes Lo que no sabe Es que le dejaron Nada más afuera Allá en la planchola Bueno pues ya donde sea Pues yo sí Yo voy pidiendo dinero ¿Qué te pones En la otra esquina Phil? Ay nos quitamos En la gorra Y empezar a pedir Oye sí Sí juntamos una lucha Ah sí No Sí Ahora cómo cantará La Julius Y no sé Pero yo le dije Tú mueves las caderas Amiga Te retorces de un lado a otro Tu gordura te ayuda Y mira quedas divina Y sí se parece a Juan Gabriel Sí se parece Y le voy a conseguir El traje original De Juan Gabriel Y un caponononón Que le ponga así Como salía su madre Ay el turbante ¿Cuál tú? ¿No ves que Juan Gabriel Tenía como una turbante Así dosa Sí Es verdad Sí Voy a ver si se lo consigo Y así Si no vende como bailarina Pues que venda como Rayma La cambiamos Santa Claus Reyes Magos Y demás Ahí en la Alameda No bueno Sí 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 Pero si vamos ¿No? Ah yo ya estoy Yo ya le dije Que cuente conmigo Desde el aeropuerto Llego con pancartas Bienvenido Alberto Sí Alberto Hur Hay que empezarlo a tratar Como la segunda De Juan Gabriel Sí ¿Qué tal que resulta que sí? ¿Qué tal que sí? Tiene los labios Como 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 la de No y dicen que es Rebuena para Sí buena Tiene una de novios ¿A poco? Y me gusta Es el que dices Que la acosaba Espinoza Paz Ese Ese También Jazz de Bale Se le declaró Ah sí También la Jota Esta La reportera De allá de Miami De Primer Impacto El Español Este ¿Cómo se llama? La Jota Alberto Peláez No Ay bueno Jota No la otra La otra Así No otra Bueno ¿Quién tú? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero varios Se le declaran Pues yo creo Como la ven Que es la próxima Millonaria A lo mejor Fócate 500 millones De dólares Que ahorita Han de ser Como 700 Fácil De puras regalías Dividido Por entre 7 hijos ¿No? ¿De a 100 millones De dólares? No Pues sí Amigo Julius Estás bien delgadita Amiga Qué bonita cinturita Tienes Me encanta Está preciosa Cada día Se parece más A pedía Su boquita sexy Está muy sexy Angelina Te voy a hacer Tu despertador Julius Sí Vamos a hacerle uno Para ese día En el aeropuerto Que se lo pongan En las bocinas Imagínate En las bocinas Hermano Hermana Julius Y bueno Pues ya nos vamos Ya se nos acabó El tiempo Vamos a seguir hablando De Juan Gabriel Y de todas estas cosas Porque hay otro hijo Que ya no me alcanza El tiempo de contarles Pero que tuvo Con otra 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 muchacha De su servicio Bueno ni era muchacha Y era una señora De piel negrita ¿A poco? Esa historia yo la saqué En TV novelas Hace como 15 años Y dijo Juan Gabriel Que no era cierto Y ahora resulta que sí Pero eso se los cuento La próxima semana Porque vamos a ir contando A lo largo del mes Pues cosas diferentes Y novedosas De Pues de Juan Gabriel Aquí sí lo vamos a recordar Y le vamos a cantar Algunas canciones ¿Verdad? Sí Sobre todo Pues recordemos a Juan Gabriel Por el legado artístico ¿No? Yo voy a cantar La de estando yo sentada ¿Verdad? Ya 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 Sí En la arena de la playa Ya Viendo el mar Nada más Un día que se vayan de viaje Con este señor Todo Señor tu chimuelo Ya nos vamos Todo el santo día Estando yo sentado Ya 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 Me dijeron que es una oración Que así lo atraes Un hombre Es un mantra ¿No? Ahora resulta Ya Ya no es Ya no es Ya no es Ya no es Te sientes aparte La rocío Ya Así le decían a Juan Gabriel La rocío De chiquilla De jovencilla Y en la zona rosa La rocío Cuando tragué el cabello Hasta acá Y chino chino Mira Como rarotonga Y pobre era Yo conocía a una Este Que se ponía En Avenida Chapultepec Y Sevilla Y le decían Mariboquitas Ay no Pues se vería mejor Que la otra Porque ya viste La otra Como está Ají Y estaba tan bonita La mariboquita Es todavía Sí No No Filipe Ya tiene una bocota Peor que Julius Y los cachetotes Así Así Pues yo No puedo quejarle Eso Como tubos Pero tú no traes Sexy Sexy Es que queda así Porque me inyectaron Aceita de bebé A ver Cierra la boca Así serio Ay eres puro cachet Bueno ya nos vamos Gracias Gracias George Nos vemos Esto fue En shock Pura crítica Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más En shock Así Escucha Pura crítica Pura 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 Gracias.